Hola chicas que tal bienvenidas a un nuevo tutorial de uñas aquí en esta ocasión no les voy a estar mostrando lo que es un diseño solamente les vengo a pasar a mostrar lo que es el cover natural que yo utilizo en alguno de mis videos y que a ustedes tanto les ha gustado y me han hecho la petición de que lo recree y pues aquí lo voy a recrear vamos a estar utilizando los siguientes materiales este es un acrílico cristalino es de la marca mc recuerden que yo uso de todas las marcas yo revuelvo marcas de diferentes y nunca me ha pasado nada siempre me han funcionado muy bien bueno pongan mucha atención chicas porque este es el último video que voy a subir de este cover voy a estarlo haciendo aquí como pudieron ver les mostré lo que es el acrílico cristalino de la marca mc este es el acrílico blanco de fantasy neos aquí se los voy a estar mostrando cada uno de los que vamos a estar utilizando va a ser este van a ser todos los tonos que les voy a estar mostrando todos los tonos los vamos a estar utilizando para que tomen nota y ustedes salga lo que es el cover ya que muchas de ustedes como les dije pues me dijeron que si hiciera este video y esperando que de todo corazón que les guste bastante y pues bueno aquí como pueden ver pues todavía les muestro el acrílico blanco se los de este video está en toma real no le adelanté para que ustedes pudieran apreciar muy bien los colores y las cantidades que yo estaré echando vamos a estar utilizando lo que es este color tono amarillo es un amarillo piolín lo vamos a estar utilizando también pero solamente van a ser pizcas de estos tonos vamos a estar utilizando también un tono café que más adelantito se los voy a estar mostrando como pueden ver esta marca pues es la de fantasy neos ustedes saben que yo trabajo mucho mucho con esta marca casi todos mis acrílicos pues son de esta marca tengo algunos de otras pero por lo regular trabajo con estos acrílicos y bueno aquí como les digo vamos a utilizar lo que es este café también que es de la marca fantasy neos ahí se le ven todos los nombres y el número de acrílico que es para que ustedes si quieren tomar nota pueden pasar a pues escribirlo a tomarle nota o no se pueden devolver el video como quieran hacerle recuerden que no tienen que utilizar exactamente lo que son esos acrílicos esta misma marca no si ustedes tienen de otra marca pueden utilizar cualquier otro tipo de marca solamente que sean los mismos tonos los tonos y bueno aquí vamos a empezar a echar acrílico cristalino aquí empecé a echarle con este este pues si es como un muestrario para los para los acrílicos pero en realidad le eché todo lo que es este acrílico acrílico puesto que ya era muy poco y recuerden que yo siempre les digo que para una mezcla tiene que llevar el 80% de acrílico cristalino que pues si para que se pueda manejar muy bien y bueno como pueden ver ustedes aquí yo sigo echándole cucharadita cucharadita y al último me emocioné y vean volteé el tarrito y ándele le sigo echando todo el acrílico posible yo lo vacié casi todo me quedó un poquito pero ya al último pues también se lo eché y bueno ya una vez de haber echado lo que es el acrílico cristalino aquí vamos a agarrar una pizquita del color amarillo vean la cantidad que yo estoy agarrando chicas es una pizquita no es mucho porque si ustedes le echan mucho se les va a volver amarillo lo que es el acrílico y no les va a dar el tono bueno ya una vez que le eché lo que es el acrílico amarillo vamos a echar de igual manera a misma cantidad o un poquito menos de acrílico café así como lo están viendo aquí vean esto es la cantidad exacta que yo les he hecho chicas ustedes pueden ir probando si no les gusta pues le echan más de lo que piensen que les falta de acrílico blanco si eché dos topeteadas de este tipo de mostrario dos cucharadas topeteaditas así como lo pueden ver aquí y después de eso voy a pasar a revolver revuelvan muy bien recuerden que cuando ya son acrílicos ya no es necesario colar el acrílico sino que solamente es necesario revolver muy 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 bien aquí es solamente voy a pasarles a mostrar lo que es la mezcla o bueno el mix no mix ni mezcla el cover más bien dicho les voy a pasar a mostrar lo que es el cover aquí como pueden ver ya me arrime lo que es el monómero el pincel y un tip transparente aquí empiezo a agarrar la primer perla vean que más que bonito se maneja este acrílico y vean el tono que le da el color café es para si ustedes pueden apreciar como queda un colorcito más tenue como un color cafecito pero muy 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 tenue esa tonalidad lo logramos con el café y el amarillo si ustedes no le echan eso les va a salir o si le echan puro amarillo les va a salir el cover muy amarillo si no le echan si le echan café les va a salir un cover muy café muy usual como los que venden en las tiendas entonces vean esto que ustedes pueden ver aquí hasta le da una tonalidad como rosita como no sé se ve muy bonito muy natural este cover la verdad a mí me ha gustado bastante desde que logré hacerlo jamás he olvidado la cómo se dice la fórmula para hacerlo y pues me ha gustado y siempre lo he recreado para poderlo usar en mis diseños o en pues sí en las clientas así que se puedan aplicar uñas con técnica de reversa y bueno pues esto es todo chicas aquí ustedes pueden ver lo que es el el cover cómo quedó la verdad quedó muy bonito y me gustó bastante esperando que también ustedes si no están suscritos o suscritas a este canal si andan de casualidad por este vídeo les invito a que se suscriban que le den un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que estoy subiendo un vídeo por día este vídeo lo subí tardecito porque pues no lo había preparado lo preparé ahorita mismo y ahorita mismo se los voy a hacer los estuve subiendo y bueno ya aquí como pueden ver ustedes el cover pues les voy a pasar a mostrar los acrílicos que utilicé y pues también los invito a que me sigan por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi instagram estoy como dibujo bajo neos y este déjenme sus comentarios que les pareció que les pareció si les gustó si se les hizo fácil la manera de hacerlo este déjenme su súper like si el cover les gustó ya que muchas de ustedes como les digo me lo pidieron y yo pues con mucho cariño se los comparto y alegremente se los traigo para que ustedes lo puedan hacer y se ahorran algún dinerito que ya que con los mismos acrílicos que tenemos podemos lograr hacer nuestros cover o nuestros diferentes tonos de acrílico y pues bueno chicas pues así es como quedó el cover estos son los acrílicos que estuve utilizando puros de fantasíneos uno de mc que fue el cristalino y pues ya que más les puedo decir chicas espero que les guste este cover y que me dejen en los comentarios como les digo que le den su súper mega like y que lo compartan en sus redes sociales chicas que eso me ayuda mucho a mí para seguir subiendo más vídeos compártanlos y suscríbanse a este canal si no están suscritos como les dije anteriormente y ya mero se va a terminar el vídeo recuerda vivir para soñar y crean para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés